No tienen llenadera. Xochitl Galvez arremete contra Andy, hijo de AMLO. Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se fue duro este jueves contra Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la República, a quien pidió investigar. En sus redes sociales, la senadora con licencia hizo alusión al trabajo periodístico difundido por la plataforma Latinus, según el cual Andy López Beltrán tiene un amigo íntimo que ha ganado millones de pesos con los gobiernos de Morena. No tienen llenadera. Se debe investigar la red de contratos de distribución de medicamentos del hijo del presidente y sus cuates, advirtió la abanderada de los partidos Acción Naciona, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. La denuncia es muy grave. Ahora entiendo su desesperación por hacer una elección de Estado y no perder sus privilegios y sobre todo su impunidad. De acuerdo con Latinus, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrecha relación con un amigo íntimo cuyos negocios han florecido este sexenio, acumulando millones de pesos en contratos gubernamentales. En diciembre de 2022, la empresa Romédic, propiedad de Amilcar Olán, amigo cercano de Andrés López Beltrán, obtuvo un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo, gobernado por la morenista Mara Lezama, señala la investigación. Este contrato se habría concretado como parte de una negociación entre Amilcar y funcionarios del gobierno de Lezama para recibir la suma de 500 millones de pesos en 2023. Romédic ha experimentado un crecimiento exponencial desde su creación en 2021. En su primer año de operaciones, ya reportaba ingresos por 73 millones de pesos, según recibos fiscales. Sin embargo, el contrato adjudicado por el gobierno de Quintana Roo en 2022, por 304 millones de pesos, ha cuadruplicado sus ingresos en ese periodo, señala la publicación también difundida por Mexicano contra la corrupción y la impunidad, de Claudio X González. En sus redes sociales, Andrés López Beltrán respondió, ya que tienen los documentos y las pruebas, preséntenlas a las autoridades competentes. En sus redes sociales, Andrés López Beltrán respondió, ya que tienen los documentos y la impunidad, de Claudio X González. Andrés López Beltrán他, Andrés López Beltrán, and says, Andrés López Beltrán, and says, Andrés Hel Dragholtz de las autoridades competentes. Andrés López Beltrán, andrés López Beltrán, and mention estamos en lugar de trabajo con las autoridades competentes.